¡Suscríbete! 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 Uno, dos, tres Contaré la historia de una famosa persona Todo el recuerdo se esconde la joda de llora Todo el recuerdo se esconde la joda de llora El marido dice ya no se casa con ella Que ahora van los bailes y se compra una botella Que ahora van los bailes y se compra una botella Cierra y queda la bata con la primera canción Y la chona luego luego busca bailador Y la chona luego luego busca bailador La gente en la vida ya empiezan a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita Tu mamá que la chona para la quebradita Y la chona se mueve al ritmo que le tope Y ella baila de todo lo que pide su trote Y arriba lo demás Y arriba lo demás ¡Eso! 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 Uno, dos, tres Contaré la historia de mi famosa persona Todos la conocen con el apodo Bellona Todos la conocen con el apodo Bellona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Que roban los bailes y se compró la mordida Que roban los bailes y se compró la mordida Que la calabanta fue la primera canción Y la chona luego luego busca bailador Y la chona luego luego busca bailador La gente la brilla y le empiezan a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se muere Y la gente le grita Lo mejor que la chona Ahora la quebra divina Y la chona se muere Al mismo que la toque Y yo bailo de tono Nunca pides un trote Lo sacólo, sacólo, sacólo Sacólo, sacólo Y seguimos parientes ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Sol! ¡Vamos, invitados! ¡Leguitos! ¡Moviendo! ¡Moviendo el bote! ¡Vamos a ver! ¡Moviendo! ¡Moviendo! ¡El vuestro convina! ¡Moviendo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a mover el bote porque la cosa se acaba! ¡Abre el bote mamacita! 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 Te mamacita, mamacita, mamacita ¡Adiós! ¡Vamos a sonar nueve veces los males de Micaela! Queremos que sigan bailando, sigan disfrutando de la música de los amigos terrenos norteños. De Berito, Zuricato, Medito, Acá, Ámbar, José, Radicales, San José, California. ¡Esto es ahí! ¡Esto es ahí! ¡Otra parte! ¡Qué raros que son! ¡Qué azúcar y qué canela! Yo quiero saber los males de Micaela. Le puso el doctor la mano en la frente. Ella le contestó que esa mano está caliente. ¡Qué raros que son! ¡Qué azúcar y qué canela! Yo quiero saber los males de Micaela. Le puso el doctor la mano en la nariz. Ella le contestó que esa mano no va a ir. ¡Qué raros que son! ¡Qué azúcar y qué canela! ¡Y que sí oye el grito de la mujer! ¡Qué raros que son! ¡Qué azúcar y qué canela! ¡Qué raros que son! Yo quiero saber los males de Micaela. Le puso el doctor la mano en la boca. Ella le contestó que esa mano no va a ir. ¡Qué raros que son! ¡Qué azúcar y qué canela! Yo quiero saber los males de Micaela. Le puso el doctor la mano en el pecho. Ella le contestó que esa mano no va a ir. ¡Qué raros que son! ¡Qué raros que son! ¡Qué raros que son! ¡Qué azúcar y qué canela! ¡Qué raro y qué canela! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seguimos! ¡Seguimos!